Música 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 ¡Péxico! 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 ¡Qué bonito día! Música 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 ¿Y usted qué me ve? Ah, las buenas cosas, ¿no? ¿Por qué mejor no se les duele a su mamacita? Ay, si a poco lo puedo desenterrar, nomás por morboso Bueno, a su vieja Ay, mi vieja Mi vieja ya, pues ya la tengo muy vista Y además pues como que Como que ya no me aguanta, fíjese No me... Ah, pues síguense todo a lo contrario ¿Y usted por qué luego me agarra una onda agresiva conmigo? Luego, luego, agredirme Mire, yo lo único que quiero es ponerle Todo lo que tengo a sus órdenes Bueno, es poco, pero algo saldrá, ¿no? Además es injusto lo que le pasa, mi Rita Es como el tirante allá en Gringolandia poniéndome con las gringas ¿Viste eso, linda? Abusada, que lo que no se usa se descompone Los terrenos baldios se llenan de cascajo Ahora entiendo por qué es usted tan bruto Por no usar el cerebro se le atrofió Ay, tengo razón Yo luego agarro una onda agresiva conmigo En vez de agarrármela Como Dios manda Me cree que me da pena verla lavar a la mugre ajena Pues ahí nomás Y con unos méndigos pesos Ah, pues ese es asunto mío Que látima, porque debería ser asunto de los dos Te doy una ayudadita ¿Por qué mejor no se la va a dar a su mujercita que allí viene, eh? ¿Qué pasó, cosita, eh? ¿Qué pasó, mamá? ¿Me trae? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué? ¡Aliándese! ¿Cómo? A ver, déjate, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¡Calle, calle! A ver, ¿qué? ¿Por qué? ¿Están solos? Mire, mire, mire Ojalá quiera usted De ese tipo de paterna Porque si no Con la familia de su jefa ya lo molaron Pues cuando tuve un nombre Fue a por libre Bueno, cuando cumpla 21 se se lo cambian ¿Eh? Adiós Llegó a papá porque tiene mucho trabajo, ¿eh? Adiós Hasta luego Tú te largas y me dejas con la chilladera cuando estoy hasta el gorro de trabajo, ¿verdad? Deja esta camisa que no es tuya Por lo que te pagan por la mendija lavada, tenemos derecho a usarlas Porque no tienes desvergüenza Con la vergüenza no Lupe ¿Eh? ¿Cómo la ves? Adó que no te recuerdo a Pedrito Infante Sí, pero después de 15 días de diarrea ¿Sigue maldito? Vaya ¿Qué es mi desgacha? Adiós, ándate y déjame Diga que yo lo cotorré A ver si ya aprendí Suerte ¿A poco no es una preciosidad? Legítimo cristal de Murano Y miren nomás esta pieza ¿Qué le parece? Taladera del siglo VIII Achilleón Fallé por mil años Dieciocho Puro siglo XVIII Aquí también compran, ¿verdad? ¿Depende? Una cajita de rapé Era de don Porfirio O usted dirá lo que quiera, pero don Porfirio No era drogadito Váyase a tomarle el pelo azul ¿Concepción? Perdone, caballero Pero no nos interesa Dispete La relleno Ya llegó porque lloraban Víjase con su abuelo No, víjase con su abuelo Es la última gracia que le enseñó el múltiple Mira ¡Camposo! No, toma la campanita Ven con tu abuelito ¿Sabes qué, mijo? Vamos a darle de comer al cochinito que tiene hambre ¿Eh? A ver Siéntate aquí Mira Mira qué gordito está el cochinito Mira Ropulito va a ser el niño más rico de la lagunilla Pues tendrá que ser más que milloneta Para mantener al holgazán de su padre ¿Cómo será? Si el múltiple sí le talonea duro Lo que pasa es que tiene muy mala suerte Ni modo, vato Cáete, cadáver Bueno, pues Te pago mañana, ¿no? ¿Y qué tal si te pelas esta noche? Callitos ¿Qué pelas esta noche? Cáile No, pues es que Ni modo que te pague con tarjeta de crédito Afloja la lana o te trueno Oye, pero, 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 pero Es que La tengo que ir a conseguir Yo vine a jugar, billar Te doy una hora, si no te hago el ombligo más grande ¿Cómo será? No sé que sí No voy a dar el viento ¿Quién? Bueno, buenas Buenas, ¿qué? Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Pasar Pasar ¿Pasar? ¿Y para qué? No, pues yo soy el que tengo más derecho aquí No, hombre, ¿derecho y a qué? Pues, a pasar, a platicar Acuérdese que yo fui el amigo más importante del tirante Y por relación directa me toca cuidar a su vieja Acuérdese que somos compadres, ¿no? Ah, con que así está la cosa, pistón Derecho, derecho ¿Eh? Además, acuérdese que yo he sido el único que ha velado por el tirantito ¿Velado? ¿Cómo es que has velado por él? Me cae que le he puesto muchas veladoras en la iglesia Ay, por mentiroso te vas a ir al infierno Ay, pero que ya Mire, yo vengo en un plan de hombre prometedor, formal, sí Y además, de repente se me ocurrió, dije Pues voy a llevarle algo al tirantitos, ¿no? Y mire, mire, mire Unos pantalocitos para el tirante Y hasta tiene sus tirantitos bien bonitos Y estos, pues, para usted, ¿no? Para mí, pero si yo ni tomo Pues eso es lo que pensé yo No, pero dije, le voy a regalar una ropita íntima, ¿no? Pero, pues, como no sé sus medidas Dije, pues, va a ser el gacho fallado En cambio, ¿qué? Nos tomamos una copita y Y platicamos del tirantitos De don Abel De su jefecita, doña Lancha Está bien fácil Doña Concha y mi sueño Don Próculo Don Próculo Ay, don Próculo Qué bueno que lo muestro Están sacando todos los dos diliches a la calle Nomás lo queremos, dos meses de renta Pues, creo que es lo mejor Así mi nieto vivirá en una casa más decente ¿Qué tiene de malo donde vivimos? Mucho sol, mucho aire fresco Una terraza enorme ¿Qué vamos a hacer en la banqueta? Pues, van a tener el mismo sol El mismo aire Y una terraza al tamaño de toda la cuadra No se borre Se me parto un rayo si no los debo No es cierto La semana pasada pagué yo tu renta Bueno, la neta es que Debo los seis mil pesos en otra parte Y si no los pago me van a matar Te mando flores Que sobre su conciencia caiga lo que me pase Ven, ven, ven Adiós, hijita Adiós, mi papulito Adiós, mi huarpanito Adiós Asesino El tirantes con eso de que se devaluó el peso Lo sacó del banco y lo convirtió en dólares Y ahí se le metió la onda de irse a los Estados Unidos Luego Lo agarró la migra Le quitaron el dinero Se escapó Después ya no quiso darme la cara Porque sentía pena Ya va para los años que se fue Y quién sabe dónde diablos Este... ¿Sabes cuál? Y de verdad hay que dar sabor al caldo Además cuente conmigo como si fuera yo el tirantes Te puedo pedir un favor Uno Lo es que quiera para consolarla Vete con todo de tu botella porque no aguanto borrachos Tú te lo pierdes De mejores casos me han corrido No te ofendas, pistola Entiéndeme Sí, entiendo Nada más pido un favor Sí Deja venir a visitar al chamaco, ¿no? ¿Y a ti? Está bien, ven el sábado ¿A lo macho? A lo macho Pero con una condición ¿Sí? Que te bañes porque apestas y te veo ¿Me bañe? Ya No sé si bastarlo es ¿A qué hubo me voltea metado? Ya anda Ay, necesito que me ayudes Espérame ¿Qué quiere que te preste? ¿Qué quiere que te preste? Pues Una lana, una feria Pásale, pásale Y ahí están Mantaletas y todos Culores Básale Básale, básale Órale con los cuatro ¿Qué hubo, bole? ¿Qué hubo, bole, mi buen? ¿Qué hubo, bole? ¿Qué pasó, mi ese? ¿Qué pasión? Eso es lo que yo pregunto ¿Qué pasó con la lana del oso? ¿Ya la traes? ¿El oso? ¿El oso? ¡Ay, le debo al oso! Gente que Precisamente viene a jugar una lana Que me deben aquí adelantito Y pues al oso le llevo a su feria mañana ¿Mañana? Sí Yo diría mejor que hoy en la noche, viejo Mañana Ay, como veas Oye, pues, ¿cómo has progresado, eh? Ay, pues, ahí nomás Mira, qué buena merca Ey ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Y a cómo? Siete y a dos y medio ¿Dos y medio? Ey Chale, pues, yo sé de dónde viene el chocolate ¿Cómo? Dos y medio Mil Uno y medio y ahí muere, órale ¿Qué ha dicho? Que la noche te traigo en la feria ¿Qué? 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 No hay crédito, viejito Dando y dando, palomita volando ¿Desconfías de mí? Claro, viejo Dos alesnos, no se pican, ¿o qué? Qué lástima Porque yo en este negocio te iba a llevar Sí Pero al baile, viejo Mira Yo sé en dónde podemos colocar esta merca En media hora y así ¿En dónde? Ay, qué abusado que saliste en dónde Te digo dónde, tú haces la tranza Y yo me quedo esperando Ah, derecho, ya Pues, céntrale de socio conmigo ¿Socio? Pues, órale, ya ¿Dónde es? Mira, aquí en el parque Se junta la flota de chavos Cada uno de sus chavos A poner una de esas cosas para bailar Bailan ahí como lo que es Cada quico, un soparatito ¿Sabes qué? Es que bailan breakdance Breakdance ¿Sabes qué? Es el bailecito este ¿Tú en inglés? ¿Eh? ¿Eh? Ya, hombre Es el bailecito este ¿Sabes qué él inventó? ¿Quién? Resortes ¿Resortes? Resortes Ay, papá No, que los gringos salgan adornando ¿Y cómo dices que se llama? Adalberto Martínez El bailecito, hombre Breakdance No, que los gringos salgan de Alex No, no, que los gringos Bulge Es que te va Skylar ¿A poco no vas a encumirle ese coma? No entiendo, me apantallaste mi múltiple, pero ¿a poco crees que se los puedas vender? Ay, hermanito, ¿no los ves como están? Como lo quieres, baile, baile con sus... ¡Ah, aquí es donde hay que meter tu artículo! ¿Qué pasó? Sin alburear, viejo. No, hombre, en serio, mercadotecnicamente hablando, ya están ahí, el gancho. Ya lo tienen puesto, ya están adentro. ¿Y cuánto se las vas a dejar ir? No, 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 yo no lo vuelvo a hacer con el negocio. ¿En cuánto se las piensas vender? ¡Oh! Pues en My Business. ¿Eh? En My Business. ¿Y qué? Business, ¿ok? Oye, están súper, ¿eh? ¿Cuánto me lo dejas? Bueno, chaval, mira, lo que pasa es que como es artículo de importación, pues, tengo socio, pues, yo creo que... Cuatro mil pesos. Ay, que es a menos, ¿no? Unos tres mil quinientos siquiera. Ay, como tres mil, que no se puede. Mira, yo creo que tres mil cientos para que nos abra para una chévere. ¡Uy, otra vez la policía! ¿Y eso qué tiene que ver? Esto es legal. ¿Qué tiene que ver? Que está prohibido ahora bailar aquí. Sí, ya están las quedas arredadas. ¿Qué de bailar? ¡La policía! ¡Aaah! 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 ¡Claro! ¿Yo por qué? ¿Cómo por qué? Yo soy inocente, señor. ¿Entonces no es suyo el aparato? No, me lo quería vender el... ¿Quién? El rapero ese que se fue, el múltiple, ese. ¡Ah, eh! Ese es malo. A mí me lo quería vender el señor. ¿Se lo suyo? No, ¿qué va a ser bien? ¿Seguro? ¡Segurísimo que estoy! Te acabas de salvar de una bronca muy canija, ¿eh? Está bien, ya, ya, ya. De manera que no es tuyo. No. ¿Está bien? ¿Te puedes ir? ¿Eh? No, el aparato me quedo con él. Que hay que entregarlo a la central de aduana. Ajá. Calmado, ya. No seas tonto. Por qué bien. Gracias. Desgraciado múltiple, pero me la vas a pagar. Yo que usted me piraba para Gringolandia. Oh, derecho. Se busca allá Gringolandia. ¿El oso? El oso no es mal oso, ¿eh? Pero eso sí, cumple las amenazas. Si viera allá, qué bien está el porvenir. Si viera usted cómo está allá el tirante. No, ¿qué? Bueno, si lo supieran y lo pensaba, compadre. ¿Qué? Yo que voy a hacerlo, United. Ah, pues ya, ya. Tengo un amigo en Brosville. Uy, neto, ¿eh? Él fue el que colocó al tirante. Hombre, tiene una cadena de dientes. Y me dijo pistón, mi pistoncito querido, lo que usted mande. ¿Qué? ¿Qué? Cabachotos o comines. Uy. Y everybody loves somebody. ¿Qué? Ah, ¿no qué? ¿Y la Lupe y mi chamaco qué? No, pues se los deja a los suegros. ¿Qué? Si se está que se le cae la baba por el chamaco. Y luego ya que usted bien allá, bien conectado, su casota, su coche sode, los manda a llevar, ¿no? ¿Qué? Chay, pistón. Yo soy... Sí, pero pues la familia no se debe dejar. Lárguese usted, que no tiene ni perro que le ladre. Ah, pues yo apenas estoy sentando cabeza. A ver, no, salud, mejor. ¿En qué puedo servir? ¿No la recuerde? No, francamente no. En Guanajuato, mayo de 1964. ¿De qué se trata? Usted estuvo ahí en esa fecha. ¿Mayo de 1964? Sí, unas vacaciones que tuve. ¿En dónde conoció a una empleada de una tienda de artesanía? Mariela Almada. ¿Es ella? Caray. Es de ella. Han pasado tantos años. ¿Y cómo está? Murió hace un mes. Era mi madre. Lo siento. Y que su alma descanse en paz. Y usted es... mi padre. ¿Qué? ¿Que yo? ¿Que yo soy tu padre? Tiene su nombre. Sí, es mi anillo de graduación. Son una carta y tres postales que usted le mandó. Sí, también son mías, pero... pero jamás me contestó. No, no lo hizo. Ruculo, ya es tarde y tienes que ir a cobrar la letra. Mira, por favor, ve y cóbrala tú. Yo aquí estoy atendiendo a la señorita. Está bien. Vine. Vine porque no tengo a nadie. En el remite que viene en la carta me dijeron que aquí lo encontraría. Sí, sí, sí. Dios mío, pero... ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijo que usted... que tú habías nacido? No quiso ser lo responsable de lo que había sucedido. Pero yo estoy casado. Y no es fácil explicarlo. No es cuestión de llegar y decir, tengo una hija. No pretendía incomodar. A ver, yo cómo me las arreglo. De cualquier modo, quería conocerla. No. Yo te voy a proteger. ¿Cómo dice? Que eres mi hija. Y que no te voy a dejar sola. No. ¿Qué? ¿Trae la pata? Lo siento mucho. ¿Sabes qué? Que me cae muy bien, pero aquí el que paga manda y así es de que le entras. Chavales, vos, lo que es tú me conoces, somos miedos y... ¡Ay, Dios mío! ¡Boso! ¡Ay, ya entendí, ya! Voy para la la de mielita al igreso, ¿eh? ¡Eh, cómo no! ¿Dónde vas? No es pa' tanto, mi hija. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Viste lo que yo vi? ¡Ay, tú! ¡Qué le iba a pensar de don Próculo! ¡Diablo de viejo tan alborotado! ¡Hombre! ¡Ay, si lo supiera doña Conch! ¡No, no, no! ¡No se lo vayas a contar! ¡No! ¡Ay, cómo crees! ¡Oye! ¡Van para el hotel, ¿verdad? ¡Sí! 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 Lo mejor es que te quedes a vivir en este hotel mientras me encuentro en la punta de la madeja Ojalá y las cosas hubieran sido diferentes Pero son así No, gracias No es dinero lo que necesito Mi mamá me dejó un poco y... Y yo tengo algunos euros Pues... Para que sigas ahorrando Mañana vendré a verte Necesitamos conocernos Bueno Tengo mucha prisa Gracias, don Próculo ¿Dan Próculo? Perdón, pero... No aprendí a decir papá Ni yo he aprendido a decir hija Me llamo como mi mamá Mariela Hija No le digas así, Lupe Es tu marido No, por eso no le digo más, Teo Hago de pasar por mí desde las ocho Y son más de las diez Ay, a mí también me extraña Que no haya llegado Próculo Dijo que hoy iba a cerrar más temprano Allí debe estar alguno de ellos Van A ver, me voy Van El puto está en la cruz ¿Crucificado? ¿Qué dijiste? Hombre, que le pusieron una guangaza Pobrecito parece a Santo Cristo Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Mamá ¿Te sientes muy mal? Mamacita ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡Por lo que más quiera no me deje morir, por favor! ¡Sálveme! ¡Mi viejita Nadie me tiene en este hospital! ¡Payazo! ¡No, no estoy maldito! No, no es nada. Son solo golpes contusos. Pero quise que pasara aquí la noche por si se presentaba alguna complicación. Pero tranquilícense, está fuera de peligro. ¿Y por qué dices que yo tuve la culpa? ¿Que quién si no? ¿Usted? ¿Quién me negó unos mugrosos centavos? ¿Quién me mandó a la calle como un niño chiclero? Si no soy tu padre. ¡Ah, Dios, gracias! Mejor huérfano. Le va a salir peor. ¡Me oye, peor! ¡Mire! ¡Mire cómo me dejaron! Y si no pago, me van a matar. Usted va a tener que pagar mi entierro. Lo voy a hacer con gusto. De lujo y con mariachis. ¡Vieja! ¡Míralo, eh! Me está cargando la mano y me está echando la sal. Ay, no la fregues, papá. Que de todas maneras es mi marido, me. Bueno, sin lujo y sin mariachis. Caray. Con usted no se cuenta pa' nada, aunque esté un agonizante. Eso es cierto, prójulo. ¿Dónde andabas? Además, cerraste santes de Lora y todo mundo buscándote. ¿Tú también? ¿Tú también? ¡Bastante grandecito! ¡Milita, déjame el cuento! ¡Ay, pues! Y tú no te hagas. ¿Dónde fuiste? Soy tu mujer y tengo derecho. Fui a la casa de mi hermana Hortensia. Está muy grave la pobre. ¿Tu hermana Hortensia? Sí, está reamolada. Ay, esta no me la habías hecho, prójulo. ¿Qué? Tu hermana Hortensia habló pa' decir que esta mañana sí iba a Jalapa. ¿Qué le parece cañangas, ñangas, eh? Si hasta pareces banquero. ¡Oh, pues es la pecha que trae uno, compadrito! Sí, ¿eh? Ay, no, 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 si te olvides que lo tengo que regresar a las siete de la mañana. Uy, hablando de siete, es lo que necesito. ¿Qué? Un siete machos, compadre. No, no, tú me dijiste que te habías bañado hoy en la mañana. ¿Pero qué importa, hombre? Lo que necesito es un olor más fuerte para impresionar. Es más impresionante. No tienes por ahí, pero no, no. ¿Cómo no? No, 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 no tiene. No tiene. No me digas que ustedes no cooperan para ahorrar el agua. Uy, pues sí, sí, tiene una botella grande así de agua de azar. Pero si te doy una poquita, ¿eh? ¿Tú crees que yo voy a decir que me la dio, hombre? ¿Van a creer que yo soy el que me la ando almorzando y eso sería una quemada para los dos? ¿Quién es? ¡No, yo, Rita! ¡El pistón! Uy, no está mal, ¿no? De pura parada a la Michael Jackson. Pájale, Pícton, siéntate. Ay, hasta las ponía uno nervioso cuando viene elegante, ¿no? ¿Qué? ¿Quién se murió, eh? ¿Por qué pareces enterrado? No, ya, ya, pues inmediatamente la agresividad, ¿no? Es que te ves rechapa vestido así, ¿visto? Pues la verdad que yo también me siento medio incomodón, pero ¿qué? Ya me puse de parada, dije a ver si la Rita y el niño quieren ir a dar una vueltecita, ¿no? ¿Tienes dinero? ¿Qué? ¿Ya desde ahorita me vas a empezar a acostar? No, para ir al cine. Vamos al cine, vamos al cine. Y vamos a ver una de esas, pero bien cachorras, así, para estar en contacto directo como en 60 minutos, ¿no? ¡Cati, la oruga! Ah, chale, que es, demonitos, que a mí no me late ese. ¿Pero el tirantitos le va a gustar? ¿Qué? ¿También va a ir él? ¿Tu mamá traigo feria para dos? Pues por eso, para ti, para él. ¿Cómo? ¿Y tú? No, yo no puedo. Tengo un buen compromiso. ¿Qué? ¿Con quién o qué? Pues, es un asunto de negocios. Por eso te agradecería si te llevas al tirantitos al cine. Para que no se quede aquí solito en la casa. Yo me voy con el tirantitos al cine y tú te vas con un hijo de la pelona, ¿no? No, no, no. Paloma, ¿qué? Qué lástima que pienses de mí así, Pistón. Pues, ¿qué? Si eso es alta traición. Yo me baño, me pongo de parada para venirte a ver y tú te vas con otro, ¿no? Para que me veas la cara y me pongas los cuernos. ¿Y a ti por qué te veo la cara y te pongo los cuernos? Porque yo soy el compañero más cercano del tirante. Y si le pones el tirante de los cuernos es como si me los pusieras a mí. Pues, no se los pongo ni a él ni a ti. Desde hace mucho tiempo que los tienen puestos. Además, tú eres el que vino aquí de ofrecido. Yo una de dos. O te me llevas al tirantitos al cine o te me largas de aquí. Sí, me llevo el tirantitos al cine. Mijito, el Pistón te va a llevar al cine. No, bien, aquí estoy adornado, pero miren. Me sé de quién es toda la ropa interior de todos los mecánicos. Báguenle, báguenle. ¿Qué? Miren, aquí los pantaletitos están ahí. Son del vidita, la del plomero. Ay, ¿cómo lo sabes? Júralos, júralos. ¿A qué lo juro? Se nube con ella. ¿Por qué creen que me dicen el múltiple? ¿Por qué? Pues, un múltiple por un plomero. ¿Qué tal? Ajá, sí. Ajá, y allá está aquel brasier. De Martita. Temperatote. Bueno, es que le ponen rellenitos. ¡Ay, qué ponen! ¿Y qué es de hombres qué? Los de la sección amarilla. Ah, son míos. Es un accidente, cualquiera lo sufre, ¿no? Y los que más me gustan son pantaletitas. Están junto al pantalón. Ya vi esas. Tienen como gaviotitas. Sí, 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 sí. Son de Rita. ¿De Rita? Sí, de Rita. ¿Y cómo lo saben? Oh, pues yo se los quité. ¿Ya sabe usted? ¿Quién nació para la lujuria? ¿Eh? Bueno, ya déjeme a pasar, porque me voy a poner en forma. Sí, en forma para que le ponga otra... Ay, ¿cuándo? ¿Lo dice por el razón? ¿Eh? No, no, a mí se me hace que usted no sale de esta playa mientras han desuelto el oso. Oh, chale, pija. Pues si le voy a pagar al oso. Mi vieja y yo estamos trabajando como negros para eso. Bueno, mi vieja trabaja como negro. Yo soy blanco. Lo que pasa es que estoy bronceadón. Eh, mira. Tú sufres porque quieres, porque con la lana que tiene tu suegro... ¿Mi suegro? Eh... ¿Cuál lana? Pues ya me retiró el financio. Ya me veo así como... como si fuera yo tercermundista. Bueno, sí, sí. Haces bien en olvidarte de la lana de don Próculo. Porque él ya tiene mejores motivos en qué gastar sus varos. ¿Cuál es? Y yo sé con quién, cuándo, cómo y dónde. Aunque no me lo has vuelto a preguntar, pero sé que estás enojada. Nunca me habías mentido. Es la primera vez que lo haces. Pues como dice la juventud, siempre hay una primera vez. Quiero que sepas a dónde estuve. No es nada fácil explicártelo. Es muy difícil. No te creo capaz de ponerme a los pueblos. No se te hace demasiado tarde. Concha. Concepción. Conchita. Cuando era joven, me fui a unas vacaciones a Guanajuato. ¿Y ya estaban los momios? ¡Mami! Mamá, ¿qué se hace cuando un niño se ha tomado una cerveza tamaño caguama de las de su papá? ¡Mami! ¿Quién? ¡Yo! ¿Quién es yo? ¡Hombre, por favor! ¡Le traigo el cabrón de tránsula! ¡Hombre, por favor! ¿Y no me lo imaginaba tan joven, tan guapo y partidario de la chiva, ¿eh? ¿Es que me imagino? Pues no. Ya veo a mi hijito diciéndole a Muelita, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Le digo? O mejor cuando nos agarramos confianza. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy el marido de la hija de la esposa de su... No le entiendo nada. Estoy enterado del romancito de usted y don Próculo. ¿De lado? ¡Qué momento! Estoy, no acabo la conversación. No le cierre. ¡Ah! ¡Ah! Al tirantitos le gustó mucho la película, ¿verdad, mijito? No, son los muñetitos. Es mejor ver una de chiqueras, ¿verdad, pistón? ¡Ah! ¡Qué buen maestro! Y qué buen alumno que pronto aprende lo que le enseñan. No, pues andaba yo de malas, ¿no? Además, ¿qué? Llevé al tirantito al cine y no las pasamos de bien, ¿verdad? Sí. ¡Ay! ¿Entonces qué? ¿Cómo te fue? No es bien, pero mañana tengo que llamar a ver si me escogen. ¿Y si te escogen qué? ¿Cómo que qué? Sí, ¿qué vas a hacer? Ah, pues modelar. ¡Chale! Modela. Así dicen todas las golfas. ¡Ay, soy modelo! Oye, pues yo no soy ninguna golfa. Además, voy a modelar para un anuncio de media. ¿Ah, sí? ¿Vas a enseñar las tepacuanas? Las piernas, sonso. Oye, a propósito, ¿cómo te cae el múltiple? ¿El múltiple? Me cae retegordo. Siempre anda de coscolino. Varias veces ha querido hablar conmigo, pero yo, pues, lo mando por... ¿Y haces bien? Pienes que ser inteligente. Porque ese muchacho es casado. Tiene un hijo bellísimo. Ahí lo has visto, ¿alguienito? Sí. Es gacho romper un núcleo familiar. ¿Y eso qué? Tú también eres casado. Yo nunca he estado casado. Estuve rejuntado ya hace mucho tiempo. Se volaron con el aire. ¿No eran tuyas? No. Ay, creo que son de la Lupe. El otro día vi cómo las estaba colgando en el tembedero. ¿De hecho? Sí. El múltiple casi me desviela del coraje que me dio. ¿Por qué tú? Ay, ¿qué no supiste? No. Uy. Me dijo que te las había quitado personalmente. ¿Ah, sí? Pues a mí nadie me las quita. Y si yo quiero yo se las doy. Y al múltiple se las voy a dar. Pero le va a costar bien caro. ¡Róculo! ¿Qué es el Róculo? ¡Róculo! ¡Róculo! Ahora sí estamos parejos. Ahora sí podemos hablar como hombres. ¡Róculo! ¡Róculo! ¿Me mandaste a hablar? Sí. Síguese, por favor. ¿Sí? Sí. Tenemos que hablar. Ni un centavo. No sea tan materiólogo, hombre. Esta plática es así, pues, de... de amigos. ¿Un HB? No. Y al gran. Ah, ya sí, así de... lo que te truje, truje. Pues, ¿quién lo iba a decir, no? Yo creía que usted era bajolote. Y de pronto me sale con qué, gallo. Y con tamaños espolones. Qué lástima que usted no fue mi padre. Sí, mi mero, mero jefe, porque... de tal palo a tal astilla. ¿Se imagina cómo hubiera salido para Pulito con un padre como yo y un abuelo como usted? El mero garañón de la lagunilla. A ver, a ver. Explícate de qué hablas. Guapa, la vieja. Manchecan, porque... cuero con cuero. Ella porque está muy buena. Y usted porque en especial le juega el cuero. A esa muchacha la respetas. Claro. Es que pasó, doctor Vulo. ¿Cómo no lo voy a respetar? Pues... para ver si Chávez es como... como mi segunda madre. Eres un gusano. No quiero ser su amigo. Es más, dando y dando. Yo cierro el pico y usted abre la cartera. Chantajista. Hombre de negocios. ¿Sabes? Yo mismo se lo voy a decir a mi mujer. Sí, pero no sé y me avisa en dónde lo recojo. ¿Recoges qué? Lo que va a quedar de... del que no va a quedar nada es de ti. Ay, don Broculo. Ay, perdóneme. Perdóneme, pero de verdad yo ya no podía tener un peso aquí tan grande que ya, 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 ya era muy grande. Doña Concha no se lo vería así, ¿eh? Es tan buena conmigo. Dios todo lo ve y castiga, castiga. Ay, yo nomás le pido que lo perdone. y castiga, Dios todo lo ve y castiga. Es de ti. ¡Gracias! 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 ¡Cállate, no! Yo que me quería dir que mi juro, me ha asustado juro. ¡Pero juro, canijo! ¡Tengo una hija! ¡No me dejas con esos cuentos! ¿Qué dijiste? Que esa muchacha es mi hija. Entonces, no me acabas de engañar. Me has engañado desde antes de conocernos. No, yo no sabía de su existencia y su madre ya lo vive. Lo siento, me he portado como una tonta. Pero eso se quita con los años. Miren, señor, señorita, damas, caballeros, estamos repatando cosas en serio y hogares decentes. Esta televisión no se la pide a usted para que veamos estos programas favoritos. El futuro mundial de fútbol que vamos a ganar. Vea usted jugada, jugada, partido, partido. ¡Gol! A mi comprensión y no se quede nada más así. Es una televisión que puede usted llevar. Es una ganga. Pase usted por aquí. Interésese. ¿Qué? ¿Cuánto? Vamos, pues, dígame cuánto, ¿no? Que cuánto vale. Ah, perdón, bueno, pues, no es caro, sobre todo porque es de maravillosos colores. ¿Cuáles colores? ¿Cómo cuáles? ¿Dos? El blanco y el negro, ¿a qué quiere más? Hacen daño para la vista, hombre. Además tiene camionón de canales de lejos. Ah. Ah, nomás chiste que tengo usted el brazo largo. Y mire, ¿eh? ¿Eh? ¿Me la puede probar? No, pues, ¿cómo no? Yo le pruebo a usted lo que quiera. Permítame. Paisano, préstame tu enchufe. Ah, ya la llevamos tan pesado, alboreando. Ah, es para probarle el... ¡Marchanta! ¡Marchantita! ¡Marchanta! ¡Marchantita! ¡Uy! Venga, le iba yo a probar. Válgame, Dios. Mire, pase. Para que vea usted la nueva imagen. Mire usted cómo quedó en esta tele, que es una ganga. En esta tele va usted a poder ver el mundial. Yo le enseño cómo se moviló. Yo soy la que le voy a enseñar otra cosa por andar de hocicón. Rita, la bonita. ¿Se le ofrece algo, mamacita? ¿Qué? ¿Está vendiendo la tele? Bueno, mire, si es para usted, pues, la puedo dejar más vara, claro. Bueno, vamos a hacer un trueque, ¿no? Pues, ¿cómo qué se dejaría usted que le trueque? Pues, yo se las doy y me llevo la tele. ¿Sí? ¿Derecho? ¿Dere? Me las da y se lleva la tele. Ay, claro, pues, me agarró usted así, ahora sí que, pues, fuera de forma y... Pero, pues, ahorita nos acomodamos por aquí, nomás que... Ahí está la lucha, entonces... ¿Pues qué? ¿Así se las doy delante de ella? Ay, se perdió. Ay, se perdió. Ay, se perdió esta bonita televisión, mire, para que vea. Yo se lo ofrezco, mamacradote. El sorprendente de vieja gacha. Mire, qué bonito aparatito. Yo se lo llevo. Mire usted cómo nos da falta la mercancía. Aquí tenemos licuadoras, también nos quedan algo. Tú me hay que ofrecerle, caballero. Esta licuadora para tú licuados, con huevos o sin huevos. Lleve, lleve, lleve. Ya lo viste multiplicado por que amargüenza. Por unas mantaletas te la fregaron. Ay, a esa televisión no le entra ni al Canal 2. Encima ni son de ella. Son de mi lupota. No, que no te se engarra hoy a puras antigüedades. Quítame las manos de encima, que no estoy de humor. Ay, no estás de humor, pero estás rebuena. Y eso que eres mi esposa. ¡Suelte! Ay, mira, caidita del cielo. Sí, pero al infierno. A donde sea, contigo eres el placer. La lujuria y todo. No, 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 no. ¿Cómo no, si ya quedamos? No, múltiple. No, tampoco como múltiple. Sencillito. No, no. Oye, por favor. Oye, pero que... ¡Quítame! ¡Hombre! ¡Que me falte! ¡Es malo! Entiéndeme. Entiéndeme. Mi vida. Todo tiempo que tengo... Así. Todo tiempo que tengo de no hacerte el amor. Que se me acumula esta semana. ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi paul! ¡Mi paul! ¡Mi viajo! ¡Abalaja cardíaca, papi! ¡Vas! ¡Mucha ropa! Bueno, ya se acabó la película, ¿no? ¡Sí! ¡Gate! ¿Qué maño estás? Ah, ¿sí? Soy tu marido, no se te olvide. No soy tu concubino. No más para eso, ¿verdad? Yo le digo que sé que nos explicamos. ¿Ah, sí? Pues ahora me cumple. ¿No más piensas en eso? ¿Qué? ¿Cómo? Además, te tengo una sorpresa. Nos vamos de viaje, vieja. Así que vete a arreglar la maleta porque nos vamos. ¿Con maleta? ¿Y para llenarla con qué? Si todo lo que tenemos cabe en un morral. Deja eso, que es de mi hijo y es sagrado. ¡Hombre, es para comprar los boletos! ¡Nomás es un préstamo! ¿Qué crees mucho? Al parecer el patrimonio de mis hijos. ¿De tus hijos? Ah, ¿tienes más? ¿Tienes más? Estaba hablando futuro, vieja. Ella es Mariela. Y ella es Concepción. Bueno, yo creo que lo mejor es dejarlas solas. Adelante, hija. Estás en tu casa. Gracias, señora Concepción. El único que me dice Concepción es tu papá. Todos en la lagunilla me conocen como Concha, la rimada del usurero. ¿No te contó? No, pues, si apenas hemos hablado. Me siento muy extraña. Lo raro sería que te sintieras como pato en el agua. Pero ya trataremos entre las dos de que la cosa sea más fácil. ¿No quieres un trago? ¿Un cafecito o una agüita fresca? Nada, gracias. Parecemos dos tontas. Ven, vamos a sentarnos. Así seremos dos tontas sentadas. Al pan pan y al vino vino. Vamos a hablar así a lo pelón. Sí, doña. ¿Cómo prefiere que le diga? Concha. Y de tú, como amigas. No le vamos a hacer de madre, hija. De acuerdo, Concha. ¿Dejaste su novio en Guanajuato? Creo que tengo vocación para religiosa. ¿Para monja? Sí. Me estudié en el colegio del Sagrado Corazón. Y espero profesar en algún tiempo. Viajá. Viajá. Lupe. ¿Quién? Cochita, déjate una cervecita, guantanita y el bronceador, ¿sí? Ahí. Quería ser, caballero, acérquese, que entienda una minicueta. Nada menos ni nada más le voy a mostrar que en esta caja está siriaca la víbora de dos cabezas. Y a las tres palmadas que yo deba salir de su maldito rincón. Y dice a la una y dice a las dos y dice a las personas que quieran comprar este medicamento. Oigo usted. ¿A dónde usted se desgraciado del múltiple? Mire usted, yo no sé, siga la flecha, mire usted. Mire usted cuántas veces sus niños. Oigo usted lo ve pálido y demacrado porque no come el malvado espinja. Oigo usted, no le acache usted a los niños nada. ¿Qué es el prójulo? 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 ¡Vengo a matar! No digas si a mi hijo. No te hagas estoso. Lo vi medio vacío. Y el único que pudo haberlo robado eres tú. ¿Medio vacío? Ha de ser cuestión de enfoques. ¡Papá, Alicia! ¡Ay, Alicia! ¡Papá, Alicia! Por él lo hice, por la papa de mi hijo. Sí, lo hiciste por la papa de tu hijo, desgraciado. No me digas desgraciado que luego mi hijo me lo repite. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que tu papá te quiere dejar viuda. Y por algo será. ¡Ajale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Todos contra mí! ¡Órale! ¡Órale con los cuatros periódicos se acabó! Vamos a grabar este pengados lagunillero y nos vamos para el otro lado. ¿Qué? ¿Se van a mudar enfrente? Al otro lado, para Estados Unidos. ¿Cómo le quedó el sable? ¿Es cierto eso, Lupe? Ya lo sabe tu madre. Es que no hallo cómo decírselo. ¿Y te vas a llevar a mi nieto? No es que sea muy macho ni el que mande, pero pues... Pues aquí soy el macho y el que mande y... Pues ni modo, desquebrajar la familia. Agarren la onda. ¿Qué Dios te bendiga? ¿Aló, macho? Sí, hombre. Más pronto que hay un hablador que un cojo. Si quiere, yo le enseño que soy un hombre cumplido, porque yo le meto duro, ¿eh? Al trabajo. A lo mejor usted quiera complacida. Pero... Uy, pues eso sí va a estar muy difícil. Porque tú eres igual que el múltiple y que el tirantes. Ya no tienen remedio. Yo estoy de acuerdo en que no hay que conformarse en la vida. Pero hay que cuidar lo poco que se tiene y lo que se quiere. Aunque sea difícil. Pero ustedes todo lo quieren fácil. Ándele, ándele. Lo fácil es lo más difícil a la vez, ¿sí? Lo que son las cosas. De veras que sí, ¿eh? Sí la van a contratar para el comercial de las piernotas, porque tienes unas piernotas pipis. Ay, no sea pelado y cochambroso. Ya está igual de perverso que el... Ay, sí, sí, que el méndigo del múltiple. Chale, pues no compare. Yo soy blanco y él es prieto. Yo soy bonito y él es feo. No, agarra la onda. Ese ya no matiza con el cerebro. Ya lo tiene más rayado que esta méndiga televisión. ¿Eh? Fíjese lo que son las cosas. Tiene una mujer bonita. Tiene un niño robusto y sano. ¿Qué le más puede pedir? Suegros cargados. Y por andarse complicando, fíjese, tiene que ir del otro lado. Igual que el tirantes. Ya. Pero igualitos los dos, con la misma calaña. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Seguro como que quisiera decirle algo que... Que siento aquí adentro. ¿Qué cosa? Que se me queman las habas, pues, por... Por... Tiene derecho, concha. Lupe tiene que jugársela con él. No quiero que le pase lo que ahorita. Amor de lejos es de... ¿Qué pasó, viejo? ¿Y nuestro nietecito? Nosotros somos los abuelos. Y ellos son sus padres. Me da mucha pena con ellos. Ay, mi hija. Se me queman las penes. Porque a pesar de que a mí no me traigan... Conmigo se portan las ajo a las niñas. Ojalá que nos vaya bien a los cuatro. Es bien, o menos, padre. ¿Los cuatro? ¿Cuáles cuatro? A ti, a mí, a Poculito y a la chancleta. ¿La chancleta? Sí. Es que estoy segura que ahora sí vas a ser mujer. ¿Estás pensando de nuevo? Sí. Y yo sí tengo, ¿eh? Voy a decirlo a los cuates. No, no, venga. Mejor vamos a dejarlo en secreto. ¿Por qué? Es que quiero que los abuelos se queden preocupados... Ahora que nos vamos. Sí. ¿No? ¿No? ¿Usted cree que yo le he dado fallado últimamente, no? No, 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 no. Le prometo que no le voy a fallar nunca. Ya ve, yo así me limpia mi vida y ya ve lo que pasó. No, ¿qué pasó? Lo cazaron, lo amarraron y lo... No, 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 eso sí que no, eso sí que no. ¿Quién es el que controla aquí la situación? Yo. ¿Y quién es el mero, mero petatero? Yo, ¿eh? ¿Y quién es el rey de esta casa? Miren, a las mujeres hay que traérselas con el látigo en la mano. En la mano, miren. Así la traigo comiendo, ¿sabe qué? Como si fuera un hipopótamo amaestrado. ¡Tipo malo, sin feliz! En este instante te me pones a hacer el quehacer de la casa. Que yo sí me como muy cansada de trabajar. Espérate tantito, hombre. No ves que estoy ocupado, tengo visita. ¿Ocupado con este guapo desgraciado? Un momento. A mi amigo el pistón no me lo insultes. Nada más le estoy diciendo que el matrimonio es una pura felicidad. ¿Verdad que tú me quieres más que... ¡A tu madre! ¿Me quieres más? ¡A la señora yo más, hombre! Y para metad mejor me voy a Chapultepec, que ahí sí hay hipopótamos de de veras. ¡No! ¡Esa es mi vieja! Hasta en lo zurda y rechoncha se parece al Valenzuela. ¿Valenzuela? ¿Zurda? ¿Y rechoncha? No, no, gordita, no, no. Rechoncha, te voy a quedar la rechoncha. ¡No, no, no, no! ¡Ah, es mí, es mí! Señor, señorita, dama, caballero, pase por aquí y se remata preciosa y efectiva a cama de agua. Mire, cama de agua de papila, distinta y... Mire, usted una efectiva cama de agua para que practique usted sus clavados, para que las parajitas perfeccionen su lado sincronizado. ¡Nada mejor que una cama de agua! Mire usted qué precioso que haga, ¡apajo! ¡Cama de agua! Señora, con todo respeto prende usted la cama de agua. Miren usted por aquí, miren, caballero Cama de agua, que hagas algo, que rico Cama, miren usted nomás como la gozo Yo por ese ventagual sin rumbo Oiga, le pido un favor No me pise la manguera ¿Qué pasó? La estoy llenando ¿Y qué? ¿Qué? ¿Lo abra manguera? Ah, pues lléguenle para esos ojos, para los guates No se amarro, compadre, no se amarro Aquí me tiene chamea, me la va a punchar, hombre ¿Quién me tiene chamea? Mire, pisoncito ¿De quién se acuerda? De la ruca de los tacos Por cierto, compadre, aquí le traje la dirección De allá de mi amigo Billy Embroseville Billy Sandoval ¿Y ese chavo qué? Es el que lo va a conectar, compadre Las gabachitas, los trabajos Y todo, de todo Oiga, ¿y ya arregló sus papeles? Ah, pues cuando le he fallado Todo en orden Bueno, mi bandaval Ahí lo estamos viendo Ay, chale, ¿por qué se va, hombre? Es que no me puedo quedar No, no cárcelas, che Ya cargó unos opcioncitos aquí, mire, tipo playa Ni cuas Hoy me toca baño porque voy a ver si pego mi chiquito No haga olas, no haga olas Ahí nos vemos del damar Nos vemos Eh, güey, no anda del piso Mire, joven, caballero Cama de agua, mire Para que no tenga hijos Tenga usted hidrohijos Mire, mire Aquí nunca está usted solo Puede practicar su baleda acuático Pase, mire, tenemos otros enseres Tenemos licuadoras, cacerolas Todo hogar decente Eh, dama, caballero Rematamos cama de agua Tenemos otro tipo de... Caballero, mire No se le quede nada más mirando Pruébelas si gusta Eh, pásenle, mire Por probarla, no se cobra Una costadita Mire usted, mire nada más Qué licito Y además tiene clima artificial Usted le pone el agua a su gusto Y a darse gusto Ándele pues Pruébelo, venga, venga Pruébelo, pruébelo Vamos a ver qué hagas, ajo Eh, cómo dese... Eh, eh, cómo es que gusto Eh, cómo se siente Ay, parece que estoy soñando con... Eh, je, je Pa' que vea Oiga, usted ya vivió todo en la vida Ya conoció el petate Y ahora la cama de agua Imagínese una gaza con esta camita Ay, se suscita Tienes eso, señora Ah, no le sale Pone su chavita No, porque me quedo en la suerte No, que se va a quedar en la suerte Usted todavía tiene cuerda Pa' rato No se crea, ya me falla el mofle Ja, ja, ja ¿Cuánto? Tres mil pesares Que no le pesarán A dame una bajita ¿Pero por qué bajita? Es que ya está muy usadita No, no, momento Está usada Pero usted no sabe Qué uso ha llevado ¡Pijas! ¡Pijas! Mangos ¡Ya vendí la cama! ¡Oiga, múltiple! No, 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 momento, Rita Esta cama de agua yo Se la transeé al tirante Y le di su pasaporte Una tranza derecha No vengo a eso ¿Usted me va a transar otra vez a mí? No, mire Joder, es que yo no vuelto a decir nada de usted ¡Hombre! ¡Se lo juro! Pero si se espera lo que estoy pensando Se llevaba todos los muebles ¿Por qué siempre tiene la mente así de cochambrosa, eh? Ah, pues privilegio que tiene uno, ¿no? Como sé que se va a los Estados Unidos Pues quería pedirle un favor ¿Cuál? Que si ve al tirante, pues le entregue esto Es que todavía no se olvida de aquel Me gustaría que se olvidaran de usted, la Lupe y su chamaco ¿No, verdad? No Pues tampoco al tirantes No, pues órale Yo le hago la balona y se la doy Bueno, pues si lo encuentro, pues está difícil No, mire, es que no está tan difícil, pues Sabe distinguir de los médicos gabachos Sí lo va a ver, yo creo Bueno, pues gracias Ándale Ay, si el tirante supiera lo buena que se ha puesto su vieja No estaría de idiota tragando hot dogs No estaría de idiota El múltiple Para que se siente a botanear muy tranquilo No, yo botaneo de pie Papá De veras no te quieres despedir del múltiple La verdad no Y mira que no le guardo ningún récord Pero es mejor así Para que decimos más mentiras Ven, Mariela Vamos a despedirnos del múltiple, ¿no? ¿Qué tiene mi muchachita? Derecho, suegra Que estoy bien, buena onda Y dígala del propio lo que le tengo, buena ley Pero pues nacimos diferentes No somos del mismo peso Y pues no nos soportamos Mamá Yo creo que ya es hora Messages, front of the morning Please board your bus At gate number 5 ¿A dónde irás? ¡Veloz y faticada, amor o sí! Ya que se habían nivelado las fuerzas en cuanto a jugadores sobre los terrenos de juego, tiene esta falta de amescua para dejar con ocho jugadores a la Universidad de Guadalajara, en Puebla, con nueve. ¡Gol! ¡Fue más expulsado que gol! ¡Anotó tu equipo, viejo! ¿Ah? ¡Que anotó tu equipo! Nada, sí. Perdóname, concha. Pero mi mente estaba en otro lado. Disparo fácil para el portero Andrade. ¿Cómo estará, Proculito? ¡Síganme! ¡Por aquí, rápido! ¡Papá! 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 ¿Qué quieres? Quiero hacer pipí. ¡Ahorita que tenemos a los reaprovechos! ¡Órale, vente! Espere, quédense aquí. ¡Listo! ¡Listo! Por aquí van a cruzar. No, yo no me meto al agua con el niño. ¡Oh, Lupe! ¡Por favor, hombre! ¡Vieja! ¡Por favor, cálmate! ¡No nos queda otro más que pasar por aquí! ¡Al grano, vato! Ok, ok. ¡Dame diez mil pesos! ¡Pero es que...! ¡Dame diez mil pesos! ¿Qué, qué, qué? ¡A ver, al cine! ¡Tápate! ¡Présta! ¡Es más de la mitad de lo que traemos! ¡Ya, ya, ya! ¡Esto no es una mierda gorda! ¡Son business! ¡Business! ¡Negocios! ¡Tranzas! ¡Movimientos! ¡Ahí está! ¡Y te apures a estudiar inglés now, eh! ¡Crucen en esa lancha! ¡Pero con cuidado, que ya se han ahogado varios! Si los afoca un reflector, están perdidos. Pero si llegan a la otra orilla, agarren para el oriente. ¿Para dónde es el oriente? Enfrente del poniente. ¡Yo me retacho! ¡Vamos! Otra orilla, agarren. ¡Papá! ¡¿Quién, papá? ¡Pues que haga lo que yo! ¡Quién es en tus pantalones! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué calor, ¿verdad? Es que es calor americano, vieja. ¡Ya le hicimos! ¡Quita esa cara, hombre! ¡No me haces llegar y triunfar! ¿Hablaste con el amigo del pistón? Sí. Se portó re bien. Lo importante es que ya tengo la chamba, vieja. ¿Serás? De aquí en adelante, pozos petroleros, Cadillacs, cascadas de dólares. Cuéntame, mi amor, cuéntame. Bueno, al principio el billi estaba como frío, ¿no? Ahora cuando veo que hablaba inglés, pues aflojó, ¿yo no? Lo importante es que cuenta de mis comisiones, ¿qué crees? Vamos a tener una casa en una zona residencial. Una casa with garden. ¿Qué es garden? Jardín, palchamaco. Palmayzón. Jardín, palchamaco. Jardín, palpeza. Jardín, palpeza. Jardín, palpeza. Estamos en contacto con la naturaleza. Mira. Leche de vaca evaporada. Leche de vaca happy. Aire puro. But American shit. No, pues ya nomás nos falta el Cadillac, la cascada de dólares y los pozos petroleros. Sale time all time, ¿no? La lagunilla no se hizo en un día. ¿Me podría usted atender, señorita? ¿Qué haces aquí? No es conveniente que te vean. ¿Por qué? Soy un cliente cualquiera que viene a comprar una de estas baratizas. Ahí vienen, anda, vete. Ve a verme. Quiero hablar contigo. ¿Está bien? Se me hace un poco caro. Quizá vuelva después. Sí, caballero, vuelva después. Le vamos a hacer un precio especial. Gracias. Figúrate nada más. Íbamos decididos a entrar al cine cuando nos dimos cuenta que ninguno de los dos llevábamos un solo centavo en la bolsa. Ja, ja, ja. Ja, ja. Eh. ¿Sabe qué, mía, Rita? Si vamos a festejar esta prolongada, ¿no? Digo, no, vamos a prolongar esta festejada, ¿no? Además, ¿sabe qué? Que nunca había visto unos muslos tan sencillos. Ay, pistón. Necesitaba desahogarme por toda esta rabia que tengo contenida. Pero claro, así se habla. Vamos a festejarla así, tú y yo, puntito, ¿sí? Porque mire, mire, yo también. Mire cómo estoy con la pura rabia. Bueno, ya estuvo suave, ¿no? Mejor paga la cuenta y nos vamos, ¿sí? Dale, mía, Rita. Vamos al paraíso, ¿sí? Vamos al paraíso. Con permiso, caballeros. Gentiles, torceles. Con permiso, herculeos, caballeros. Disculpa, pero esta mesa está ocupada. Nosotros tenemos reservación. ¿Cómo, reservación? Sí, yo llegué primero, carnalito. Además, le di un finito en aquel. No, ¿cuáles 500 pesos? La mesa está reservada para los señores. Está reservada para las señores. Bueno, pues entonces, que paguen estos monos la cuenta, ¿no? Esto les pasa por dejar entrar gente naca aquí. ¿Naca? ¿Quién es naca, güera balín? Tú, mugrosa pelada. ¿Pelada? ¡Pelada! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡Gracias! Ay, Pistón, a pesar de todo lo que pasó, pues te agradezco mucho todo esto. Porque hacía mucho tiempo que no me divertía tanto. No, pues la diversión está bien, pero todavía no he terminado. No, creo que por hoy fue suficiente. Uy, si... Si todavía no llegamos a lo interesante. Ah, ¿no? ¿Y qué es lo interesante para ti? Pues sí, que nos conectamos sin timar, ¿no? ¿Sí? Dejar llevarnos por los ímpetos. Ay, sí. ¿Y usted qué dijo? Esta ya cayó, ¿no? Pues ni igual. Ay, ni igual, es que... Yo soy un caballero amoroso, cumplidor. Ya nada más pasa que usted me cumpla, ¿no? Además a mí ni me dan celos que ando y estoy enseñando ahí las piernas como... como las que salen en la revista. ¡Ah, no! Es por qué, pues sí, soy un hombre experimentado, ¿no? Experimentado, exprimido. Porque de las borracheras anda arrastrándose como trapeador. Llora, suéltelo, que apuro. No, no es pulpo, hombre. O sea, pero viste ahorita, ¿no? Ahorita que traigo unas copitas, mi chico. Ay, está loco, ¿eh? Te voy a dar un forrajazo, un ratazo. Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Como la vieja del cabaret? Chale. A ver, atrévase. ¿Cómo se me va viva, hombre? Pues soy un partidazo. Les tengo una sorpresa que mejor se agarran. Una sorpresa. Sigue tú. Sigue tú, macho. Van a tener otro nieto. Excuse me, sir. Do you like this? ¿Qué dice? Que si le gusta a la dama este rollo. ¿Y a usted qué le importa? Perdón, señor. Si me importa, porque yo poder conseguir ese mismo, the same, watch, and the half prize. ¿Qué dice? ¿A mitad de precio este mismo? Sí, mitad de precio este mismo. Sí, ahorita. Sí, mire, venga, la verdad. Esta es una gran proporción de esta importante tienda como es esta para proteger dinero de Mexican people. O sea, yo doy mitad de precio en el hotel que usted vive esta misma tarde. Yo emisario. Usted da a emisario dinero, emisario down rollout, y... Momentito. ¿No son artículos robados? What happened, sir? Esta es una agencia internacional, totalmente organizada. ¿También tienen videocaseteras? Oh, yeah, videocaseteras, too. ¿Qué otra cosa te gustaría, mi vida? ¿Perfumes? Yeah, tú, todo lo que vaya a la tienda yo podré conseguir half prize. ¿Franceses? Sí, half prize. ¿Originales? Claro, sir. ¿Qué te parece, mi vida? Ay, es una gana, a mitad de precio este. Bueno, vamos a echar un ojito a la tienda. Nos vemos aquí dentro de media hora. A half hour, ok, sir. ¿Te parece? Ah, coffee break. No vais a fallar. Estoy nervioso. Vamos, mi vida. Vamos. Excuse me, I can't help you. ¿Qué? Ah, paisana, que si le gusta cualquier cosa de estos artículos, yo se lo puedo conseguir a mitad del precio. ¿Usted? Claro, yo no. No, si le gusta yo, pues, le sale gracias el agasajo. Chaparro, prieto, narizón. No, 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 no. Bye, honey. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Ya está cumplidota? ¿No cuenta? Pues sí, pero... ¿Vos no? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves de qué? Que si estoy así... No es por tu gracia. ¿Qué te pasa? Todo tiene un límite. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Tú, mi esposa por la iglesia? ¿Tú, mi esposa por la iglesia? ¿Tú, mi esposa por la iglesia? Ay, por favor. Ay, por favor. No me pidas detalles. ¿Cuándo? Una vez. Una vez. Esta. ¿Quién fue? ¿Eh? Te estoy hablando. Dime quién fue. Dímelo, te mato. ¿Quién fue? El mejor amigo. El pistón. 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 Pistón, Nacho. Pistón, Nacho. No, hombre. Soy el rey del tango. ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué me fue a mí, hermano! No me hayan asambleado. ¡Buena! ¡No! Ha de haber sido tirantes Hola, Mariela Hola, Rita, qué milagro que vienes por aquí Pues es que desde que mi suegro vendió el changarro yo no venía por aquí No sabes la de recuerdos que me trae todo esto Ah, sí, me lo imagino Ahora que te has quedado sola, pues si puedo ayudarte en algo, ya sabes Ah, qué linda, muchas gracias Con cuidado, ¿eh? ¿Por qué están sacando todos los muebles? Ah, todo esto es porque... Quiero pintar, redecorar, clasificar todo Te aseguro que por lo que hay aquí nadie tiene la más mínima de mi vida de lo que hay Pues vaya trabajito que te has echado a puestas, ¿eh? Sí, pero vale la pena Todo esto va a lucir diferente Ay, la sorpresa que se van a llevar cuando regresen Sí Se van a llevar una gran sorpresa ¿Estás seguro? Ah, completamente seguro, señor Ya, se me hacía mucha belleza Más bien parece una casita de campo, ¿no? Sí, de campo, pero de concentración ¡Ay! Viejo, ese es mi Lupita, ¿no? No, 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 creo que es una vaca No, viejo ¡Es Lupita! ¡Qué bueno, pero bien! ¡Venga, está pronto para ir acá también! ¡Venga, déjame, 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 déjame ¡No se agarra, no se agarra! ¡Ah, hay un taxi! Vamos a aprovecharlo, mi vida Vamos al hospital, órale ¿A qué hospital me llevas? Sal, que sea que te vas a poner tus moños No quiero que mi hijo nazca grito Ay, permí que nazca ruso, porque el cabrón no es mío Ay, pero ¿cómo crees? ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Crees que no es tuyo, mi amor? ¿Tú por qué me lo dijiste? Nada más para que sintieras los cuernos Sí, 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 ¿no? ¿Y mi hijito? Sí ¿La chancletita? Una cosita de... Mi amor ¿Tú crees que el pistón va a ser más guapo que tú? No, 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 y sobre todo más efectivo, pues ¿cuándo? ¡Hijito de mi vida! ¿Qué mi vida? A ver, mi hijo, mi hijo ¡Abracé! ¡Que sí es mío! ¡Quítate, que sí es mío! ¡Ábrela, mi hijo! ¡Ábrela! ¡Ahí! ¡Hijito de mi vida! 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 ¡Súbete, coche! ¡Mi viejo! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacen aquí? Primero muerta que perderme este alumbramiento, mi hijita ¡Es el tu hermanito, mi amor! ¡Machacleta! ¡Hijito de mi vida! ¡No! ¡Perdóneme! 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 No dejamos nada No dejamos nada ¿Qué pasó? ¡Perdóneme! ¡Escucha! ¿Qué? ¿Aquí estaban? Es que Gachos hubieran bajado y están mejando pariendo solos ¡Mira tu abuelitos, hijo! ¡Mira el marido! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Shh! ¡Ay, mami! ¡Ya guardé! ¡No apuques de fuerte, vieja! ¡Chéjale la fuente, señora! ¡Aprita el protoplasma! ¿Aprita el qué? ¡Vieja! ¡No aflojes! ¡Mira, mira! ¡Puro de atrás en inglés! ¡Doña Concha! ¡Tampoco afloje! ¡Don Próculo! ¡Échale ganas! ¡No! ¿Tienen papeles? ¡Nosotros sí! ¡Bueno, mi vieja y este y yo no! ¡Bueno, pues a ver cómo lo hacemos! ¡Ah, ya sé! ¡Grite fuerte, señora! ¡Fuerte! ¡Fíjate, vieja! ¡Fíjate! ¡Grítenle! ¡Sí! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Ay! ¡Eh, we are going to have a baby! ¡Ok, go ahead! ¡Thank you! ¡Ahí están esos! ¡Sí, déme chance, yo lo arreglo! ¡Señor! ¡Señor oficial! ¡Vamos a tener un niño! ¡Usted y yo! ¡No, como usted y yo! ¡Mi vieja que viene aquí atrás! ¡Ay! ¡Pero lo van a tener o apenas lo están encargando! ¡Ay, pues quiero ver que ya está bien! ¡Panzona, hombre! Bueno, ya lo escuchó, no nos haga perder tiempo. ¿Y usted qué trae? Digo, ¿no se dio cuenta que mi hija va a dar a luz y que necesitamos pasar el puente? Quiero que mi criatura nacque en México. ¿Ya lo oyó? ¡No me grite! ¡Ay, don Projulo, cálmese! ¡No me va a meter al bote a todos, hombre! ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Usted no me gusta. Ni usted tampoco, pero es una romance. Las gentes como usted que alegan tanto sus derechos, suele ser porque están chuecos. ¡Bájese! ¿Qué le dije, don Projulo? ¡No estamos en México! ¡Cálmese! ¡Regístralo! ¡Vamos! ¡Calma, Dios mío! ¡Ustedes pueden seguir! ¡No, señor! ¡Oh, nos vamos todos! ¡Oh, voy a tener a mi hijo aquí en el puente! ¡Y usted va a ser el culpable! ¡Ay! ¡El pasaporte! ¡Cálmate, Lupita, cálmate! ¡Ay, amor, mi hija! ¡Cálmate! ¡Ay, ya no aguanta! ¡Má! ¡Qué tal, mentira! ¡No, dejamos pasar ya! ¡No, mi amor! ¡Creo que ahora sí vives desesperas! ¡Ay, por ti! ¡Espérate tantito! ¡Aguántate, mi hija! ¡Aguántate, mi hija! ¡Dácula! ¡Órale! ¡Aguántate, mi hija! ¡Aguántate, mi hija! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Gracias! ¡Maldito viaje! ¡En un día, entrada y salida! ¡Ay, mamá! ¡Vámonos, Cróbulo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos! ¡Férense! ¡Tengo algo que hacer! ¡Me tengo que despedir! ¡Vámonos, Cróbulo! ¡Vámonos, Cróbulo! ¡Vámonos, Cróbulo! ¡Vámonos, Cróbulo! ¡Vámonos, Cróbulo! ¡Caray, mi pistón! ¡Pero qué elegante! ¡Qué épico! ¡Pues hoy no es domingo! Es que hoy es un día muy importante para los tres. ¿Cuáles tres? Para el Tirantitos, para usted, mi Rita, y naturalmente, para mí. ¿Me permite pasar? Sí, 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 pásale. Por favor, padrino. Gracias, señor. Por favor, padrino. Con permiso. Siense usted, padrino. No, no, no. Por favor, padrino. Gracias. Pues, este... La cuestión es de que, pues, ya no se estila que uno se lo pida, ¿no? Sino, por lo regular, ya va otro y se lo pide para que se lo den a uno, ¿verdad? Entonces, yo dije, voy a traer otro para que se lo pidan, ¿no? Y entonces, aquí está el otro. Ahora el de otro. Ah, sí, sí. Bueno, pues, la cosa es que, como aquí, el... El pistón se le anda chorreando el aceite porque, pues, no le ha podido sentar las válvulas. Y como el pistón no tiene madre, ¿qué pasó? Mi padre me ha pedido que yo, al nombre de él, se la pida y yo, pues, se la pido. ¿Tienes carta, Anelita? ¿Cómo? 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 ¿Tirantitos? ¿Tirantitos? ¿Carta de tu papá? ¿Carta de tu papá? Dicen que vienen por nosotros. Me conseguí los papeles de un cuate que se murió de congestión alcohólica. Como era marino, me reclutaron y me mandaron al mar muerto. Pero regresé bien vivo. Ese es mi chaparro. Yo sabía que no me podía fallar. Bienvenida a casa. Al fin llegamos. Home sweet home. Toma, hija. Llévatela con cuidad. ¿Qué tal, Lopróculo? Toda la familia reuní y usted como el único patriarca. Como el único... Es de Mariela. Yo pensé que estaba en la tienda. Don Próculo. Siento mucho dejarlos. Porque ya me estaba acostumbrando a quererlos. Me apena, don Próculo. Haberle hecho creer que era mi padre. Fue toda una fea trampa para ganarme su confianza. Pero en esta ocasión me ha dolido. Porque ustedes no se lo merecen. Me llevo algunas cosas. A eso me dedico. A veces es desagradable, pero hay gente que así aprendimos a sobrevivir. Le dejo su violín para que siga tocando. Él le dejó un beso si lo acepta. Oh, shit. My God, Mexican woman. ¿Qué vamos a hacer, Próculo? No sé. Todo el dinero lo saqué para el viaje. No sé, Chico Palen, hombre. Aquí estoy yo. Y mire, don Próculo, traigo una lanita y los es para usted. Don Próculo. Mire, es... Se ven poquitos, pero son muchos. Se hacen muchos. Don Próculo. Una de cal por las que van de arena, ¿no? Ándale. Don Bichiva. I have more. Otro monche. Take it. Ándale, ándale. Come on, come on. Take it. Trabáquenlo de la salsa con guacamole. Trabáquenlo de la salsa con guacamole. Lleven, santi guacamole, por favor, con la mesa nueve. Los tepalles de la mesa cinco. La mesa cinco, mi cosita. Si quiere servicio, yo la atiendo. Mire, tenemos esto del pastor. Ahí hay muchecito. Está riquísimo. ¿Con chile o sin chile? Sin chile. ¿Qué pasó con eso? ¡Palopa! La crema de la salsa, por favor. Ahorita, ahorita, viejo, espérate. Trabáquenlo con un poquito de carvita. ¿Quieres la macita? Múltiple. A ver, dame dos tortas. No, pero de chile relleno. Le pusimos con chita, pero ya todo mundo le dice chita. Y no es que por el papá, ¿eh? Es el condenado de múltiples lugares de parecer tan tan pares de liana. Mi ciudad es chinampa, en un lago escondido. Es el hombre que busca en donde has perdido. Oh, 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 oh